La siguiente historia tiene lugar entre hace 4.500 millones de años y 544 millones de años. Esto es Bilbao, o al menos va a estar aquí dentro de 4.500 millones de años. Todo este océano de lava que veis es fruto de los cambios geológicos que se están produciendo debido a que la Tierra está formándose, creciendo y madurando. No hay vida, ni plantas ni animales. Solo es una masa incandescente a más de mil grados centígrados. Todo cambió de golpe, y nunca mejor dicho, cuando un protoplaneta llamado Theia colisionó con nosotros. Según la teoría del gran impacto, el golpe lanzó parte de la masa de nuestro planeta al espacio, que acabó orbitando alrededor nuestro y formando la Luna. De hecho, el nombre de Theia, o Thea, viene de la diosa griega del mismo nombre, que era la madre de la diosa lunar Selen. Pero todo tiene su lado positivo, porque Theia y los millones de meteoritos que cayeron tenían dentro cosas tan molonas como agua y otros elementos. Gracias a este agua, la superficie de la lava se enfrió y se formaron las primeras cortezas terrestres. Estamos en el supereón precámbrico. ¿Y qué es un supereón? os preguntaréis. ¿Tiene superpoderes? No, no tiene superpoderes. Tanto los supereones, eones, eras y periodos son divisiones de la escala temporal geológica. Pues este supereón precámbrico es la primera y además la más larga etapa de la historia de la Tierra. Fijaos si es larga de cojones, que dura el 88% de la historia del planeta. Son 4.000 putos millones de putos años. De 4.500 millones que tiene la Tierra. Eso es lo que estuvo nuestro planeta, que ahora lo vemos muy bonito arbolado con animalitos, hecho un puto desastre. Se subdivide en tres eones. El aédico, cuyo nombre viene del Hades, el inframundo griego, le sigue el arcaico y acaba con el proterozoico. Poco se sabe de este tiempo, pues la gran mayoría de las rocas están muy transformadas debido a los ciclos orogénicos. Los volcanes estallaban y creaban montañas, islas, protocontinentes de granito. Mientras tanto surgían mares verdes debido al hierro y cielos rojizos por el exceso de dióxido de carbono. 100 grados centígrados a la sombra y una presión capaz de espachurrarnos contra el suelo. Eso era la Tierra. Tierra, trágame. Pero claro, gracias a este periodo tenemos cosas tan útiles como la litosfera, que es la corteza exterior del manto que se divide en placas tectónicas, la hidrosfera, océanos, mares, lagos, o la atmósfera, esa capa de gases que rodea la Tierra. Sin oxígeno, estaríamos jodidos. Y todo esto se lo debemos a unas cosas llamadas cianobacterias. Una especie de algas azules microscópicas que hace 2.800 millones de años decidieron agruparse en conglomerados, como los medios de comunicación hoy en día, y formar estromatolitos. Estas montañas de bacterias se alimentaban por fotosíntesis, es decir, pillaban la luz solar y expulsaban oxígeno. La gran oxidación, como la llaman los científicos, ocurrió 300 millones de años después, al producirse un aumento a toda leche de la producción de oxígeno en todo el planeta. Hace 1.800 millones de años, ese oxígeno al contacto con la radiación solar se transformó en ozono. Y precisamente es esa capa de ozono la que nos protege de la radiación solar. Tras esto, el clima cambió. Los movimientos tectónicos unieron todos los continentes en uno solo, llamado Rodinia, que en ruso significa patria. Este desierto de roca no fue el primer supercontinente ni sería el último. Ahora también había veranos e inviernos, y hasta épocas glaciares tremendamente duras. Tan duras que ya no lo paso mal yendo a Pamplona en invierno. Eh, no es un chiste. De hecho, uno de los periodos en los que se subdivide este on es el periodo criogénico. Fue aquí donde, según la teoría de la Tierra bola de nieve, hubo una glaciación de la hostia que cubrió el planeta entero con una capa de hielo de más de 3 kilómetros de espesor. Pero por dentro la Tierra seguía siendo lava, que se estaba, venga, a calentar, a calentar, a calentar, y por algún lado tenía que petar. Y así pasó millones de años después. En un momento dado, todo reventó otra vez, los volcanes volvieron a salir, Rodinia... El hielo se derritió, esto lanzó muchísimo oxígeno a la atmósfera y... Bueno, en resumen, esto es de agradecer. Gracias. Fue en el último milloncejo de años, en el León Proterozoico, cuando la Tierra se fue calmando. Su corteza y su atmósfera se estabilizaron y comenzó la calma después de la tormenta, por fin. El oxígeno y el nitrógeno estaban muy de moda en el exterior gracias a esa gran oxidación. No como el metano o el amoníaco, que ya habían pasado de moda millones de años atrás. Ahora, sin tanto terremoto, sin tanta tectónica de placas, sin tanto volcán estallando, con el aire mucho más limpio, la Tierra estaba preparada para albergar vida. Al principio era microscópica, como bacterias y mierdas por el estilo, pero poco a poco irían evolucionando hasta la gran variedad de especies que hay hoy en día. No se puede saber con exactitud cuándo empezó la vida. Realmente, tampoco se sabe muy bien cómo ni por qué empezó. Lo único seguro es que, de pronto, apareció una célula viva en algún lugar que se fue reproduciendo con el paso del tiempo hasta dar lugar a grupos de células cada vez mayores que a su vez dieron origen a organismos cada vez más complejos. Se han hallado algunos fósiles del precámbrico, pero muy pocos. Y es que, al ser casi todo bacterias o bichillos, la mayoría blandurrios, pues no dejaban marcas en la roca al morir. Porque los fósiles, por ejemplo los dinosaurios, no son huesos en sí. Pasados algunos cientos de años, el hueso se hace polvo. Si los huesos están enterrados, el hueso se descompone y queda un hueco. Ese hueco es rellenado con el paso del tiempo por mineral de calcio, entre otras mierdas que se filtra a través de la Tierra. El fin de este supereón precámbrico nos lleva al eón fanerozoico, un eón que dura hasta nuestros días. Es el 12% de la historia restante de la Tierra. Este eón se divide en tres eras. La era paleozoica, donde va a haber peces, anfibios y reptiles. La era mesozoica, gobernada por los dinosaurios. Y la era cenozoica, que es cuando los mamíferos heredan el planeta. Pero eso se da en los próximos episodios. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué cojones pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no se te pasen los nuevos episodios. Y visita Guinness te enfurecido y la webserie La Chica del UdiSoft.